Papi, yo te amo. Yo nunca dije esas mer**as. Perdóname. Pero Andrea desde hace ya muchos años se separó de la familia, así que no se queje ahora. El galán de galanes Andrés García dio a conocer en una reciente entrevista que él llegó a pensar en quitarse su propia vida luego de que su estado de salud no fuera el óptimo, después de que se le detectó si r*****. Y espero que te recuperes pronto. Te voy a llamar. Además, hizo una fuerte confesión acerca de su hija, Andrea García, con quien ha estado distanciado desde hace un buen tiempo. Y es que Andrés confesó que su famosa hija había inventado que él se había aprovechado íntimamente de ella. Es mi hija, yo la quiero mucho, pero Andrea desde hace ya muchos años se separó de la familia. A través de una breve entrevista para la revista TV y novelas, Andrés García reveló que en realidad él sí pensó en quitarse la vida, pues además del escándalo, su estado de salud no le daba esperanzas para continuar. Él explicó que él ha pensado en esta opción muchísimas veces a lo largo de su vida, pero que en esa ocasión esa opción ha aumentado demasiado. Y en la entrevista él mencionó, Acerca del apoyo que actualmente tiene por parte de sus hijos, Andrés Junior y Leonardo, el galán del telenovelas confesó que ellos sí están al pendientes, mientras que su hija Andrea no está para nada en su vida. Es más, Andrés García aseguró que no quiere saber absolutamente nada de ella. Incluso aseguró que ella no es su hija legítima. Sobre esto el actor mencionó, Andrea ni es hija mía y no hay nada que arreglar. Te voy a decir la verdad, yo la reconocí para ayudarle en su carrera y con el nombre, pero no supo agradecerlo. Para mí, Andrea ni siquiera existe. Andrés reiteró que con mayor razón no quiere saber nada de su supuesta hija, porque además ella se metió en asuntos un poco delicados, y por si fuera poco lo señaló, de supuestamente haberse aprovechado íntimamente de ella. Sobre esto Andrés comentó, Pues cómo no voy a estar enojado, ella es una mala persona, se metió con gente de la mafia negra, sé que está metida hasta en la prostitución. Yo traté de aconsejarla y me inventó una p******a, que yo la había violado desde chiquita. Esa es una verdadera p******ada, no tener madre, como si yo necesitara hacer esas p******adas. Por eso, para mí, ella ni siquiera existe. Nunca hice esas declaraciones acerca de mi papá. Desde hace años, la distancia padre e hija estaba establecida desde hace muchísimos años. Pero recientemente, al hablar y mencionar a su hija, el primer actor definitivamente la desconoció. Debido a esto, Andrea, a través de redes sociales, con lágrimas en los ojos, salió a decir que nada de eso era cierto. Y mi papá es un buen hombre. Nunca he dicho nada negativo ni... A sus 81 años de edad, Andrés García asegura que ya está listo para partir de este mundo, que últimamente no se ha sentido muy bien, y que siente que su final está más cerca que nunca. Pero después de estas declaraciones, un escándalo más se suma a su vida. Yo amo a mi papá, y este mensaje es para ti, papi. Papi, yo te amo. Andrea García sorprendió a propios extraños al publicar este video, en el cual asegura que ella nunca hizo esas declaraciones acerca de su padre. Ella incluso agregó que nunca ha dicho nada negativo, ni nada que no sea cierto acerca de Andrés García. Yo nunca dije esas m******as en algo te he lastimado, perdóname. En este video, ya con lágrimas en los ojos, Andrea también le dice a su papá que lo perdona, porque ella sabe perfectamente que en su corazón hay amor, y que tal vez por alguna razón está dando estas declaraciones, las cuales para Andrea sí son bastante extrañas. Y yo te perdono a ti también, porque sé que en tu corazón hay amor. En la reciente entrevista de TV y novelas, Andrés García incluso dijo, Andrea García, ¿y esa quién es? Ni siquiera es mi hija. Literalmente la desconoció después de años y años de apoyarla en su carrera. Estas personas quieran separar familias, no lo van a poder hacer. Ahora Andrés García dijo que nada más le dio su apellido a Andrea para que ella forjara una carrera, pero que incluso ya está con otras personas que la han llevado por un mal camino. Probablemente ahora él se alegra de que ella de plano no forme parte de su vida. Te voy a llamar, yo espero que me contestes, o llámame. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook dando click aquí arriba. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.